...es propiedad de las hermanas vicentinas. El colegio cuenta en actualidad con todos los niveles del sistema educativo nacional. Nivel inicial, jardín y preescolar. Educación escolar básica, primero, segundo y tercer ciclo. Y educación media, bachillerato científico en ciencias básicas. Como institución educativa se ha convertido en un colegio de referencia no solo por la comunidad de Santa Rita, donde se encuentra asentada, sino también para las comunidades aledañas. Cada año, cada día, es un nuevo desafío que se presenta entre nosotros. La educación ha dado grandes pasos con la llegada de las tecnologías y nuevos paradigmas que nos sorprenden gratamente en algunos casos. Hoy día estamos embarcados en la enseñanza de las ciencias y las tecnologías, pero no debemos perder la visión del hombre creado por Dios, mirando las capacidades que se pueden explorar y dando a conocer a la comunidad lo que los alumnos son capaces de realizar. La institución ya tiene en su haber 28 años de vida, de los cuales 20 años con las hermanas vicentinas, tratando de influenciar positivamente en los niños y jóvenes que pasaron y siguen pasando por esta casa de estudios. Instituto Privado Paraguay-Brasil, con su característica insignia portada por los alumnos del nivel medio. Giovanna Hort, María Eduarda Perius, Ellen Camila Rosa y Florencia Giselle Aquino, portan la insignia del Colegio o del Instituto Privado Paraguay-Brasil. El pabellón nacional, luz esplendoroso portado por alumnos César Matías Cantero Machado, del tercer año, Jazmín Araceli López Holt, del segundo año, y Freddy Gabriel Caballero Martínez, del segundo año. Luce en esta hermosa mañana la bandera del colegio, portado por Darío Aquiles Pase Mallorquín, alumno del segundo año. Y hoy también vemos flamear la bandera papal, portada por Carol Aline Alderete Olmedo, alumna del tercer año. Distingue en la institución sus iniciales que lucen mano de sus alumnas, Bianca Alexandra Rosato, Evelyn Eloisa Locke, Mariela Belén Machado, Claudelina Paredes, Jessy María Paz Santa Cruz, Ana Paula Vareiro y Ana Luisa Bach. El ritmo alegre y acertado de la banderiza va iniciando, indicando que se aproxima el grupo selecto de jóvenes del Colegio Privado Paraguay, Brasil. Las bellas chiroleras, con elegancia, alegría y ritmo, rinden homenaje a su patria libre e independiente. 14 de mayo, día cargado de esperanza, de deseos de libertad, de anhelos de patria libre, noche plena de valor, de resolución fuerte y segura, de hombres generosos y valientes, decididos a regir los destinos de su patria, Paraguay. 15 de mayo, amanecer distinto, entrenando el sentimiento de libertad, celebrando el nacimiento de la patria libre, que hoy debemos reafirmar el compromiso de mantener vivos los ideales de quienes nos dieron una patria libre e independiente. 22 de mayo, honrando a nuestra santa patrona, Santa Rita de Casia. Anteceden a los alumnos, un grupo de excelentes profesores, un grupo de mejores alumnos y alumnas de la institución y siguen también los alumnos del nivel inicial, de la escolar básica y del nivel medio. De esta manera, va marcando presencia en los desfiles estudiantiles en honor a la patria y a la madre, la escuela básica número 3810, privada subvencionada Instituto Paraguay Brasil y el colegio privado Paraguay Brasil de las hermanas Vicentinas de Sagré. Con el aplauso de todos los presentes, los padres de familia, alumnos de distintas instituciones y nuestras autoridades presentes aquí también, autoridades municipales y nuestro gobernador electo también, van saludando al plantel de docentes del colegio privado Paraguay Brasil y la escuela básica número 3810, privada subvencionada Instituto Paraguay Brasil. También, saludando a la patria y a las madres, el grupo de mejores alumnas, y mejores alumnos de la institución. También recibe el aplauso de todos los presentes, alumnos que se destacan como mejores alumnos y alumnas del colegio y de escuela. Hoy es día de fiesta, gracias a nuestro creador tenemos un día de sol con una temperatura agradable, propicio para que nuestros niños puedan vestirse de gala y homenajear a nuestra patria. mayo, mes de las madres, mayo, mes de la independencia patria, mayo, mes de nuestra santa patrona, santa Rita de Casia, y también nuestra santa patrona, protectora del alto Paraná y del agro. De esta manera, presentes en los desfiles estudiantiles en honor a la patria y a la madre, los alumnos de la Escuela Básica número 3810, privada subvencionada Instituto Paraguay Brasil y Colegio Privado Paraguay Brasil de las Hermanas Vicentinas de Sagré. Las madres, los padres también, acompañando a sus hijos en este momento tan especial como es rendir homenaje a nuestros héroes de la independencia patria. Vistiendo también sus mejores atuendos, vistiéndose de gala, porque hoy es día en que saludamos a nuestro querido Paraguay por sus 212 años de independencia. El Instituto Privado Paraguay Brasil que tiene sus inicios hacia el año 1994 por iniciativa de un grupo de familias que ambicionaban una educación y formación más sólida para sus hijos y a la vez para la comunidad y localidades vecinas. Agradeciendo como siempre a los diferentes medios de prensa que dan cobertura a este evento tan importante y tan anhelado también por padres y alumnos de las diferentes instituciones. marcando presencia de los alumnos más pequeñitos del Colegio Privado Paraguay Brasil de la Escuela Privada Submencionada recibiendo el aplauso por favor de nuestras autoridades y los presentes a los alumnos más pequeñines del Instituto Paraguay Brasil. Las madres orgullosas filmando a sus nietos es imposible no hacer eso ¿verdad? Cuando vemos vestidos de gala nuestros hijos más pequeños con la sonrisa en los labios rindiendo homenaje a la patria y a las madres. En todos estos años de vida institucional el Instituto Privado Paraguay Brasil del Instituto Privado Paraguay Brasil han egresado 474 jóvenes siendo la primera promoción de bachilleres en el año 2002 con 22 alumnos. Hoy los padres de familia alumnos docentes y directivos de esta institución saludan a la patria por sus 212 años de independencia y a las madres en este homenaje especial agradeciendo como siempre la presencia y el apoyo de toda la ciudadanía en estos eventos tan importantes. es importante recordar que el colegio cuenta en la actualidad con todos los niveles del sistema educativo nacional nivel inicial jardín y preescolar educación escolar básica primer segundo y tercer ciclo y educación media bachillerato científico en ciencias básicas como institución educativa se ha convertido en un colegio de referencia no solo por la comunidad de Santa Rita donde se encuentra asentada sino también por todas o para todas las ciudades aledañas posterior a la presentación del Instituto Paraguay Brasil se presenta la escuela básica número 1933 Santa Rita y también el colegio Santa Rita de Cacia ¿verdad? así es que ya se están preparando los alumnos de esta institución para rendir homenaje a la patria a las madres y por supuesto marcar presencia en estos desfiles estudiantiles vemos flamear una de nuestras mayores insignes como es la bandera nacional paraguaya la bandera papal y también la bandera del Instituto Privado Paraguay Brasil las chiroleras del colegio privado Paraguay Brasil mostrando su destreza frente al palco central y de esta manera saludan a nuestra patria a las madres y van cerrando lentamente su presencia en los desfiles estudiantiles en honor a la patria de esta manera y la patria y la patria Escuela básica número 30810 privada subvencionada Instituto Paraguay Brasil y Colegio Privado Paraguay Brasil de las hermanas Vicentinas de Zagreb marcando presencia en los desfiles estudiantiles de esta manera se van despidiendo los portadores de la insignia del pabellón nacional de la bandera del colegio y también la bandera papal portada por alumnos del colegio privado Paraguay Brasil las alumnas se lucen las iniciales de la institución también marcando presencia frente al palco central la ciudad de Mar Gar sometimes y la ciudad de Mar Mar buenísimo ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, de esta manera se va despidiendo la analista de la Escuela Básica Número 3.00810, privada subvencionada Instituto Paraguay Brasil y Cerecio Privado Paraguay Brasil. Es importante destacar y agradecer la presencia y el apoyo del cuerpo de bomberos voluntarios en nuestra ciudad ante situaciones que se van presentando. ¡Vamos! Ya se va acercando lentamente también la Escuela Básica Número 1933, Santa Rita, Centro Educativo. Y le sigue el Colegio Nacional Santa Rita de Casio. Muchas gracias. Impecable presentación como siempre. Escuela Básica Número 3.00810, privada subvencionada Instituto Paraguay Brasil y Colegio Privado Paraguay Brasil de las Hermanas Vicentinas de Sagre.